¡Suscríbete al canal! Nada más lo puse a hervir con agua, nada de sal, nada de condimentos, porque la idea es que el maíz que tenemos lo tenemos condimentado con epazote, entonces queremos que ese sabor mexicano se sienta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a echar el arroz, súper fácil, y los maíz. Yo también les comento luego de que esta manera de tener el arroz al vapor es una manera muy fácil de cocinar, porque pueden tomar diferentes porciones y preparar diferentes platillos, a lo que quieran, dulce, salado, no sé, con caldo, sin caldo, ¿no? Claro. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a calentar la sartén, vamos a echar un poquito de mantequilla, nada más como para que nos ayude como medio graso, vamos a que se funda un poco, echamos lo que ya habíamos combinado. ¿Esto con qué fin? Viste que te comenté al principio que los cocinamos separados, ¿no? Lo que quiero ahorita es como infusionar un poco lo que ya tengo de epazote con el arroz, que la mantequilla me lo suavice un poco. En realidad son recetas muy básicas, de seguro te van a gustar. Y a nuestros amigos que nos están viendo en casa, seguramente las van a poder realizar en casa y van a poder tomarle una foto y subir a Twitter y les vamos a dar un premio a la mejor fotografía. Buenísimo. ¿Puedo participar? Claro, claro que sí, amigos, chef, principiantes, ambas de casa, no, de todo pueden participar. Vamos por acá, volvemos a nuestro recipiente, vamos a volver a introducir lo que habíamos hecho. Y ahorita le vamos a agregar el queso gouda, porque lo vamos a llevar ahorita a la salamandra y lo vamos a poner a gratinar, entonces va a estar muy rico, te lo aseguro. Y además son poquitos ingredientes, entonces yo creo que es una receta que se puede llevar muy fácil a cabo. Sí, de hecho está muy básica y mucho, como para ama de casa que no sabe qué hacer, se las recomiendo mucho. Y muy nutritiva, la verdad. Entonces vamos a rellenarla. Un poco, nada más. Además, bueno, tenemos el carbohidrato, el lácteo, la proteína, o sea, va a estar muy completa esta receta. En realidad está súper, súper mella equilibrada, encuentras todo. Y para niños, para adultos, para todas las edades está perfecto. Sí, porque incluso le puedes quitar el picante al... Exacto, de hecho lo que yo hice fue escalfiarlo antes, le quitamos las venas. Todas esas cosas que a mucha gente no le gustan, ¿no? Como las semillitas y eso, entonces está perfecto. ¿Cómo le quitas tú lo picante al chile para, bueno, aparte de las semillas y todo eso, el agua tiene que ser fría, caliente? En realidad lo básico es desvenarlo. Si lo desvenas, ya no tienes ningún problema. Y lo bueno, que el chile poblano no tiene un picor muy alto, entonces eso está bastante... Eso ayuda, ¿no? Sí. Ahorita lo vamos a llevar a la salamandra, que se retiene unos dos minutos y listo para servir. Entonces vamos a llevarlo a la salamandra. Vale. Acá. Con cuidado de no quemarse. Ahorita, si nuestros amigos que nos están viendo no tienen, obviamente, salamandra en casa, lo van a meter al horno, ¿a qué temperatura debe de estar el horno y durante cuánto tiempo? Ok, ahí les recomendaría que el horno debe de estar en unos 100, 120 máximo, porque lo único que queremos es fundir el queso. Entonces, también lo pueden hacer en el microondas y no cuentan con un horno. De verdad, es una receta muy, muy fácil y muy rica. Dani, ¿tú de qué te encargas aquí en Legendaria? Yo soy la encargada de que todo esto que ves aquí funcione. En realidad, mi función es hacer que lo que la chef América creó, seguir como que no se pierda, ¿no? Que los platos salgan bien y los comensales vuelvan. ¿Cómo trabajan ustedes dos juntas, por ejemplo? Es una química muy bonita, porque yo la considero como mi maestra, es la persona que me ha enseñado un montón. Me abrió las puertas de este país y eso está muy bonito y me permitió empezar como mi carrera aquí, ¿no? Ella te enseñó entonces. Sí, todo lo que sé ahorita en comida mexicana ha sido por ella. Mira, qué interesante. ¿Qué ves? Entonces, vamos a esperar dos minutos más o menos hasta que salga de la salamandra. Y ya, lo emplatamos y listo para probar. ¿El chile cómo lo podemos servir? ¿En una entrada, como un plato fuerte? Yo este lo recomendaría como una entrada. Está muy balanceada, pero no, no, está como pesada para el estómago, ¿sabes? Muy ligero. Muy ligero, exactamente. Entonces, yo lo recomendaría como una entrada. Ya estará el... Ya está. ¿Sí? ¿Chile? Sí. Vamos con mucho cuidado, porque, bueno, la cocina es muy bonita, pero también... Hay que tenerle mucho respeto, ¿verdad? Sí, sobre todo. Porque hay cosas muy calientes, eso. Y ya está nuestro chile. Y lo vamos a montar. Tienes por aquí un plato muy bonito, como el que... En el que montan todo lo de legendaria. Exactamente. Me gusta mucho eso, que es una basecita de madera, los platos son muy lindos, siempre tienen como... El detallito de las cosas de peltre. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!